Vámonos a esa bonita noche, queremos que Hermosillos adora, baile bonito Arriba Hermosillos, adora mi gente, se baila sabroso Se grabó, bajo el sello de Warner Music La cumbia, la cumbia, Polka Jejejeje, suave, suave Adilene, Jaime Robles, que cumple el año Adilene Saludos, que bárbaros, que bárbaros Fabián Gutiérrez, Gelo Saludos, Estela Rey ¡Ánimo! ¡Es un amor! A la gente de Huaymas, a mi copa Ricardo y al Tarta Saludos Ricardo, Antonio ¡Ánimo! ¡Sorrello asombroso! ¡Oh si, tío, regalo bonito! ¡Arriba del chuviento! ¡Ay María, qué hermosa ella! Aquí anda mi novia, la María Ahorita está algo cansado ¡Copa Juanán! ¡Ánimo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Subecito! Al compañero Álvarez, llano de Divino y compañía ¡Se baila sabroso! ¡Jejejeje! ¡Qué bonito! ¡Gracias Hermosillo! ¡Contento Norte de Vigora! ¡O me repugnes la canción! ¡Adiós! ¡Hoy viene Gutiérrez! ¡Saludos! ¡A mi hermana Gloria! ¡Mi sobrina Lupita Araujo y compañía Lupita! ¡¿Dónde andas? ¡Saludos! ¡Era! ¡Llévole, llévole! ¡Ja, ja! ¡Ha quedado el contacto! ¡Vámonos que tiramos el ritmo y el sabor del contacto!